En el 2007, la feria te toca. Te toca nuestra historia de fiesta y berrena, con 179 ferias entre el Parian, el Jardín de San Marcos y la Megabelaria. Espacios de turismo histórico y obligada referencia durante cada día de feria. Desde el 14 de abril, te toca una feria llena de tradiciones con su día de San Marcos, el 25, cuando el Santo Patrono amanece en su templo con mañanitas y cohetones. Para en la tarde, mezclar rezos con los solos por la gracia y valentía de toreros en nuestros cozos, desde la centenaria plaza de Toro San Marcos hasta la monumental Aguascalientes. Y por la noche, a San Marcos le toca una feria de antaño, con su jardín en flor perfumado, de estrellas y suspiros en dos. Durante la feria de San Marcos, a todas les toca ser reinas de abril. Una tradición que embellece más la alegría de nuestras mujeres, que vestidas en la costumbre deshilada de trajes típicos, más hermosas son. Y a la ciudad, también toca la feria, llenando las calles con fantasía y colores en comparsas animadas, que cantan y ríen en un desfile de primavera. Las mejores exposiciones, te tocan en la Feria de San Marcos. Con 75 años de la Expo Ganadera Aguascalientes, muestra al mundo productos agropecuarios y excelente ganado. Y ahora en la Megabelaria, con sus 10.000 metros cuadrados, los mejores productos que se exhibirán para ti. Una feria de entretenimiento, te toca en abril, con espectáculos de nivel internacional. Junto a nuestra música, con sus bailes y mariachis, que llenan el teatro del pueblo. Todo un pabellón internacional, con el folclor del país invitado. Las noches bohemias del Teatro Víctor Sandoval, y la fiesta natural de la tambora, que ponen a bailar a quien le toca. La diversión infantil también nos toca, pues en familia, la feria se vive mejor. Y aquí niños y grandes disfrutan de juegos mecánicos, eventos artísticos y sorprendentes espectáculos de acción. O buscan el placer extremo del Bungie Gigante, uno de los más grandes de Latinoamérica. Y al ponerse la feria por la tarde, sol y fiesta brava, tocan el ruedo donde torero y toro, pelean la vida y la suerte del otro. Como en el palenque, donde los gallos silencian gritones y cierran las puertas para ponerse a pelear. La feria de ferias nos toca también el honor nacional, cuando en el lienzo caballos y jinetes se unen formando charros y escaramuzas, que entre vivas y suertes charras, gritan a cuello el orgullo de ser mexicano. En feria, nos toca servirte, en la mesa con platillos del país, antojitos mexicanos y cocina internacional, pues la gastronomía aguascalientense también está en el centro del gusto nacional. En hotelería y turismo, nos toca servirte como en casa, con la garantía del trato amable de Aguascalientes. Y la feria de cultura nos toca a todos, pues en Aguascalientes, el arte y la cultura se multiplican en tiempo y espacio. Temprano museos y salas presumen exposiciones, los teatros abren telones para festivales internacionales, y los premios nacionales se entregan aquí, hasta en calles, andadores y plazas públicas, donde transitan peatones, exponen pintores y escultores, y se presentan actores y trovadores. El Ferial de Aguascalientes, con todas sus artes, nos toca a todos los sentidos. Un espectáculo de orgullo nacional, que muestra la calidad artística de la gente buena, representando nuestra historia y costumbres en el Teatro Aguascalientes, casa de nuestra Orquesta Sinfónica Estatal. En Feria, también toca reconocer el talento sin fronteras. El Maduro Premio Arte Joven, en su 40 aniversario, continúa reconociendo y estimulando a la nueva generación de creadores. Lo mismo con el Premio de Poesía Aguascalientes, en su 40 aniversario, promueve las letras nacionales, y recuerda satisfecho, su rancio origen de feria, en los Juegos Florales, en honor a la Reina de Abril. Esta es la Feria Nacional de San Marcos 2007, que nos toca vivir. Una exacta combinación de tradiciones y modernidad, que a un año de su 180 aniversario, permite disfrutar en familia de los mejores espectáculos, exposiciones y cultura, en la feria más grande y segura de México. La Feria te toca. Gracias.